¡Suscríbete! Todo es vanidad, todo pasará, generación viene, generación va Un siglo pasó y otro volverá, pero mi Jesús permanecerá en solo mi Jesús Sigue vivo por los siglos de los siglos, solo mi Jesús Sigue vivo por los siglos de los siglos La Biblia muestra que Salomón tuvo muchos bienes y riqueza Alguien nos habla de Faraón y ninguno de los dos se encuentra Estamos en el siglo XXI, millones de seres han pasado Ellos no se han levantado ni uno, solo Jesús ha resucitado Y solo mi Jesús sigue vivo por los siglos de los siglos Solo mi Jesús sigue vivo por los siglos de los siglos Cuando le fuma Todo ser humano Tienes que morir Lo que estoy cantando Tengo que partir Pero la esperanza Y es para siempre Jesucristo me acompaña Más allá de la muerte Más allá de la muerte y solo mi Jesús Vive y reina por los siglos de los siglos Solo mi Jesús Vive y reina por los siglos de los siglos La Biblia también nos muestra Que fue fiel a Dios en muchas y pruebas Hoy duerme esperando en el Señor Esperando que mi Cristo vuelva La muerte también la venció Cristo Ella ante Dios Ella ante Dios no puede hacer nada Porque te comparo Cristo lindo Si todo es hecho por tu palabra Solo mi Jesús Sigue vivo por los siglos de los siglos Solo mi Jesús Sigue vivo por los siglos de los siglos, solo mi Jesús Sigue vivo por los siglos de los siglos, solo mi Jesús Solo Jesucristo vive